104.1 Redentor te trae los mejores eventos de música llena de fe en Puerto Rico, Jesus Culture, Ibarak, en una presentación de Arroz Goya, Open Mobile, Cooperativo Oriental y Lighting Design, sábado 4 de octubre a las 8 de la noche, llegan al coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, en una noche de adoración y ministración que cambiará la vida de miles, Jesus Culture, Ibarak, boletos Ticket Pop, produce No Limit Entertainment. Arroz Goya